Bueno y a esta hora también establecemos contacto con Lisbeth Ruiz para que nos cuente cómo amanece el estado de Varinas. Buenos días Lisbeth. Buenos días, en el estado de Varinas amanecemos informándoles un repunte significativo en las estadísticas de ingreso de pacientes a la emergencia del hospital Dr. Luis Razzetti durante el pasado fin de semana, donde representó un incremento de 120% en comparación a los fines de semanas anteriores, siendo así 52 pacientes heridos por accidentes de tránsito, 28 de estos solo por incidentes de moto, 18 heridos por hechos violentos ya sea por armas blancas o de fuego y 82 por diferentes enfermedades, dejando un saldo así de tres fallecidos durante el pasado fin de semana. El director de este centro hospitalario, Dr. Luis Camejo, hizo un llamado a los usuarios a tomar las previsiones a la hora de conducir y asimismo a los cuerpos de seguridad del estado a tomar acciones ante los diferentes hechos violentos. Es el informe que podemos ofrecerles hasta ahora desde el estado de Varinas.